Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vaya por delante que no soy el único quien piensa que Gerard Piqué fue y es uno de los mejores centrales de la historia del Barça. Ha sido pieza clave en la victoria de dos tripletes, un sextete y varias ligas entre otros títulos importantes. Sin embargo en los dos últimos años su rendimiento ha ido de más a menos. Sus últimas declaraciones reconociendo que tan solo duerme entre 4 y 5 horas al día siguen dando mucho que hablar. Y al parecer es el motivo por el cual el club va a fichar a este pedazo de defensa. Según una fuente sevillana, el Barça va a ir a por el central brasileño del Sevilla, de 26 años, Diego Carlos Santos Silva. Es el central total. Tiene físico, garra, lucha y entrega. Viene con el objetivo de mandar a Piqué al banquillo. La misma fuente afirma que el Barcelona usará a Rakitic, que quiere volver a su antiguo club como trueque más 20 millones de euros. Y así Diego Carlos se convertirá en el primer fichaje invernal del club blaugrana. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.